darle gracias a dios primeramente por la victoria tan importante creo que sí creo que sí me ayudó eso que se mora del juego me pude dar una pequeña terapia y antes de comenzar pude calentar ya que si calentado podría tirar mejor o sea ya cuando se me calienta la mano ahí se me va despidiendo el dolor y eso y pudo jugar bien creo que esa demora no conviene ser porque yo no han ganado que ha sido pegado de verdad que no el primero no cerramos bien y el segundo jugamos pésimos vamos pésimos a la ofensiva ellos decían los muchachos que depende como ellos ven o sea depende la intensidad que yo ponga en la defensa de nosotros vamos a los juegos hoy vinieron los muchachos hablamos mucho con él estos tres días mira el juego que dio yo hago que era mal que tanto lo necesitamos si yo sigo jugando así creo que nosotros cambiaremos tu rutina de tu me ganas uno y te ganó si seguimos jugando así creo que este partido del viernes será de nosotros bueno pues eso dios lo sabe pero estamos trabajando para eso de verdad que sí mando fuerte yo conozco ahí son ya tenemos tres años santiago rodríguez gracias a dios la vez que nos juntamos ganado y vamos a seguir vamos a seguir me conoce a mí yo lo conozco a él con la ayuda de los muchachos de verdad que nosotros vamos a salir por la puerta de rendimiento se puede decir que con uno de los más uno de los más eso sí entre los tres mi hermano el cariño lúñez entre los más que me llevo de la que sí que está bien y Gracias por ver el video.